Y en las noches, aún contra mi seguridad, prefería andar por la sierra para venir a estos lugares en la noche porque me gustaba el paisaje. Entonces, esta pieza está compuesta en, está compuesta en esta sierra de Santa Rosa, es un guapango, se titula Sierra Fría y espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!